Tauro, amigo Tauro, los asuntos sentimentales colmarán todo tu tiempo y atención durante esta semana. Tu cabeza estará pendiente sólo de aquellos a los que amas, dejando a un lado el resto de tus problemas. Los planetas te reservan grandes sorpresas para ti. Te verás envuelto en un remolino de situaciones donde los sentimientos estarán continuamente a flor de piel. Parece que durante esta semana todos los que te rodean te han puesto en el centro de su vida y de una forma u otra te verás envuelto en la vida de todos. Intenta tomar distancia de todos los asuntos y ver las cosas desde una perspectiva diferente. Verás como las cosas no son tan complicadas como parecen ser. Poco a poco y de una en una, saldrás airoso de esta complicada semana. Si tienes pareja no hagas promesas que luego no puedas cumplir. Una promesa supone un compromiso con otra persona o contigo mismo. Cuando la pronunciamos estamos declarando que tenemos la firme voluntad de hacer algo específico, no sólo decir aquello que la otra persona quiere escuchar. Así que si luego no haces lo que has jurado, no te molestes si la otra persona te lo reclama. Si aún no tienes pareja, abre bien los ojos, ya que en cualquier momento podría presentarse la ocasión de conocer a una persona que pintará mucho en tu vida. La pareja perfecta no existe, pero quizás sea la persona que más se acerque a ese concepto para ti. En los asuntos económicos, ojo con los gastos innecesarios que estás haciendo. Todos sabemos que es verano y que son momentos para divertirse y pasarlo bien. Pero ten cuidado que luego viene el otoño y los gastos se multiplican. Gracias. Gracias.